¡Gracias! ¿Qué hay más? ¿Qué es lo que se llama? Es el castañete. ¡Castañeten! Es el vinual de Mallorca, Inglaterra. ¡Castañet! Y Sevilla, Andagucía, ¿qué es? ¡Castañueva! ¡No, Castañueva! ¡Castañueva! 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 ¡Sevilla! ¡Castañueva! 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 ¡Con la derecha! ¡On y ahora! ¡Rasca, rasca! ¡Rasca, rasca! ¡Ah! ¡Eribo! ¡Foie! 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 ¡Foie, huuuh! ¡Foie! Nuestro frao, no sé que hay bir frao. Go for die frao, go. Y isky, doki. Y aquí. Y si queridos seong là. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Maldito! ¡Vamos! ¡Ale, ustedes les invitamos! ¡Vamos! 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 ¡Quack, quack, quack! ¡Quack, quack, quack, quack! Ok, pero no vamos a escuchar. Aún, ¡túzame, mítete! ¡Quack, quack, quack! Ok? ¡Probamos el suave! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!